¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que me veáis muy bien. Yo la verdad es que estoy extraordinariamente extenuado, no sólo por el cansancio de todos estos meses trabajando intensivamente en este curso, sino por disfrutar de este entorno maravilloso en la marina, la playa de la marina en Alicante junto a Guardamar, en el sureste de la península ibérica. Es un gustazo. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, vamos a empezar, vamos a ir por partes. Me llamo Luis Alberto y voy a estar con vosotros durante más de 65 horas seguidas disfrutando de 5 paquetes de... Bueno, cada uno de los paquetes contempla 6 materiales, 5x6, 30 materiales, 30 shaders especiales para la plataforma de Unreal, pero que también se pueden trasladar porque en definitiva son scripts matemáticos, son cálculos, son algoritmos. Podemos trasladarlos también a Unity. De hecho, muchos de los shaders que han salido más complejos me los han o me han ayudado compañeros de otras plataformas. Porque sí, este curso tiene materiales, tela de complejos, tela de increíbles, tela de fantásticos y maravillosos, porque quería lo mejor para vosotros. Mis alumnos seleccionaron, antiguos alumnos del curso avanzado, entre más de 50 shaders diferentes. Y entre esos shaders dijimos, hey, que hay que parar en algún momento. Y elegimos 30, divididos, como os decía, en esos 5 paquetes. El paquete de tierra, el paquete de agua, el paquete de aire, el paquete de magia y el paquete... ...de fuego. Oye, ¿cuántos paquetes, no? Bueno, al final, como os decía, de lo que se trata es de alguna forma de que tengáis la posibilidad de elegir o todos los paquetes o cada uno de ellos. Porque en muchas ocasiones, bueno, pues lo que he querido también es que se adapte a las posibilidades de todo el mundo. No solo económicas, no solo pensando en las económicas, sino también pensando en aquellos que, bueno, pues que tienen mucho más trabajado materiales que tienen que ver con volumetría. Porque aquí hablaremos de todo tipo de materiales. Es un curso avanzado, aunque es un curso muy vistoso y diga, ¿solo 30 shaders? Sí, pero es que esos 30 materiales desarrollados en un real, si sois como sois, que sé que sois muy pillos, muy inteligentes, cuando estemos trabajando, por ejemplo, con el shader de magia de Matrix, os daréis cuenta que diréis, oye, pues si el mismo shader de la película Matrix 1, que además está sacado precisamente de la matemática de Nuke, de quienes desarrollaron ese algoritmo, más adelante lo pude ver en Houdini, más adelante lo pude ver en Cycles, en la plataforma de Blender, porque en definitiva, la matemática, como os decía, los nodos son comunes. Si entendéis este curso, solo con 30 shaders vais a poder desarrollar, y estoy convencido que cientos. Oye, ¿y qué tipo de shaders vamos a desarrollar en este curso? Bueno, pues, por ejemplo, las nubes que tenemos detrás, en casi todos los juegos. ¿Sabéis? Esto que estamos en Elden Ring, en el videojuego, y entramos y vemos esas nubes fantásticas, que se alejan mucho del hiperrealismo, de las de Unreal. O sea, francamente, las de Unreal están muy bien, pero, ¿y cuándo tenemos algo que le queremos dar cierto toque estilizado? ¿Qué hacemos? Pues tendremos que hacer algo mucho más custom. Os enseñaré a hacer, no solo nubes, pero no nubes con una textura que está ahí pegada y tal, no, no, nubes pseudo volumétricas. Os va a gustar mucho, técnicas matemáticas. Entonces, hablaremos también de optimización de materiales, mucho de performance. No sea que os pase igual que un amigo mío que terminó de jugar al Assassin's Creed Valhalla, y resulta que después de haber jugado a más de 60 fotogramas por segundo, me hace una escena con una montaña y me dice que es que Unreal no funcionaba. No puede ser, ahí pasaba algo. Bueno, pues también. Hablaremos de optimización, pero optimización desde el punto de vista de materiales y texturas. Que hay mucho, mucho que hablar. Hablaremos de materiales de posprocesado. Hablaremos de materiales que pertenecen al dominio de la volumetría. Por ejemplo, cuando estemos bajo el agua, evidentemente, no queremos hacer uso intensivo de partículas. Las partículas consumen muchos recursos. Os enseñaré también a trabajar sin partículas. Y muchas, muchas, muchas más cosas que iréis viendo a lo largo del curso. Veréis como la matemática aplicada, como yo os la explico, os va a gustar. Estoy convencido porque va a ser útil. Y cuando tengáis terminado el curso, veréis un mundo lleno de posibilidades. Ya no os abrumará el ver un material de agua, escuchar algoritmo de Gessner y empezar a ver matemáticas y que se os haga todo un lío y salir corriendo. No, 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 no. Querréis meter el cazo y modificar el material. Que de eso se trata. Hacer cosas nuevas cuando terminéis el curso y, por supuesto, lo asimiléis. Y yo estaré con vosotros en todo ese proceso. No os lo perdáis. Por cierto, no me iré sin que me veáis andando por toda esta línea de playa. Que sepáis que no es que esté disfrutando con mi mujer de la playa, que está al otro lado de la cámara. Es que estoy analizando cómo funciona el shader. El de agua a la superficie y, igual, si me pego un chapuzón, agua a las profundidades. ¿Qué dices, Adriana? ¿Pruebo el shader de agua a las profundidades? No me está mirando con buena cara. Está enseñándome el termómetro, bueno, el termómetro este, y me dice que estamos a 15 grados. Pero hace buen día. Nos vemos en el curso de Misty Materials. 30 shaders únicos. 65 horas inigualables. Y una comunidad como la vuestra, increíble. No os lo perdáis. ¡Suscríbete! 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 ¿En serio, Alberto, que era necesario venir hasta aquí? Sí, las plataformas me lo piden. Además, quieren que registre la reflectividad, la reflexión, la dispersión de la luz en el interior del agua. En fin, que sí, me lo piden. Y además, ya sabes que incluso me están pidiendo ahora, fíjate lo que te digo, que haga un shader de olor. Con eso te lo digo todo. Bueno, que me voy a buscar más shaders. ¡Nos vemos!